Hola, holi aquí me comatro Ciento, estamos haciendo un nuevo video profesional Former чувamerica dijo que es At geometry character se acuerdan cuando recordamos la luna de hierro sie nos vemos y vamos aca ¿Con qué está llanando? Oye, dile a tu mamá Por acá ¡Dios, chucha mía! ¡Wow! Vamos a chocar, vamos a chocar ¡Uy, chucha! ¡Uy, chucha, chucha, chucha! ¡No, no, si me ven con la oficina! ¡Huy, chucha, chucha! ¡Uy, chucha! ¡Se tiró con la boca! ¡Uy, chucha, chucha! ¡Uy, chucha, 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 chucha! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Satúrense! A la celebración de dos de la semana. ¡Vengan Rafa! ¿Ustedes ya dónde? Tranquil, hay que irse moviendo a la segunda vida. Ya. ¡Noooo! ¡Opa! ¡Opa! Hubiste mucho Marilín, solito como los guachitos. ¡Guapo! ¡Hasta ya, es su hermanato! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Papá, papi? ¿De verdad que se necesitaría la jordera? No, no, de punta arena, igual que todo bueno. Ah, bueno, le traigo al tiro el hielo, ¿ya? Muy bien, yo. Yigui, venga. Tengo un problema, mire, tengo hora para mañana. ¿Puedes tomarme? Perfecto. Ya, yo no lo tiro. ¿Puedes tomarme? ¿Puedes tomarme? ¿Puedes tomarme? Muy buenas tardes, señor. ¿Díganme, señora? ¿Sí? ¿Los y no? No. ¿Venga, mi dí? ¡Venga! Venga. Venga, Riqui. Venga, Riqui. Riqui, venga. Tengo que ver, sí, soy el T psicólogo. No, señor, la T no se pronuncia. ¿Me da su nombre, por favor? Sí. Ruperto. Oye, maestro, ¿sabes? Sí. Chico, chico, chico. La misma. Chico. Está rojo. Agarra la central, güey. Agarra la central. Gracias. ¿Qué puso esta acá? ¡Ah! ¡Sus! ¡Nada que entrar! ¡Nada que entrar! ¡Agárrenos el sueldo! ¡Gracias! ¡Agárrenos el sueldo! ¡Pues así no! ¡Pues así no! ¡Puto! ¡Puto! ¡No! ¡Ya! ¡No te! Oye, ¿qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Anda al baño! ¡Ando directa! ¡Es que es que es el tipo de casas! ¡No! ¡Ya estamos! ¡Más al enlace! ¡Puede la derecha que te suba! ¡Ya! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ven! ¡Ya! ¡La idea es lo siguiente! ¡Ya! ¡Como sale por sale! ¡Sale por sale! ¡Como sale por sale! ¡A la rica esa franja! ¡Ya! ¡Y le quedo por viendo por el carril derecho! ¡Carribe! y habilita a Menembe habilita a Menembe con el medio campo con el fuera de juego vamos a tener problemas y lo mas importante quiero que si vienes jugadas aquí en el medio campo tú como ha pasado tres cuartos y venir el otro cuarto de venta ahí podéis generar de alguna forma no se va a jugar con el rol de los vecinos y sobre todo sobre todo y 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